Ese es el momento en el que el exgobernador de Santander ingresa a los juzgados de Paloquemao en Bogotá. Esta vez el exmandatario de los santandereanos deberá responder en los estrados judiciales por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos. Luego de siete horas de audiencia en el complejo judicial de Paloquemao contra el exgobernador Aguilar Naranjo, su exesposa, su exsuegra y un presunto testaferro, el juez 74 con función de control de garantías legalizó su captura. Pese a que se legalizó la captura de las cuatro personas, este desmintió la incautación de los vehículos por parte del ente acusador en medio de la investigación que se adelanta contra los procesados. Por su parte, el fiscal del caso reveló que fueron necesarios dos allanamientos para avanzar con el proceso judicial. En el primero de ellos encontraron 63 millones de pesos en efectivo, 29 escrituras de inmuebles en Bogotá, Bucaramanga y Boyacá, así como documentos de dos vehículos de marca Porsche. Un Mercedes Benz y del mismo modo reveló que tienen en su poder tres equipos de cómputo. En el segundo allanamiento, la fiscalía aseguró que no encontró nada.